hola hola espero que se encuentren muy bien el día de hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes por siempre ver mis videos por comentar gracias a todos los que se han ido obligando en estos días les agradezco bastante quiero pedirles una disculpa porque no había podido grabar estuve enferma pero gracias a dios ya estoy bien y pues a seguir compartiéndoles mis recetas a como yo las hago como yo cocino gracias a todos siempre por el apoyo bueno el día de hoy les voy a presentar una receta que se trata de pollo encebollado espero que les guste si les gusta me regalan un like y los que no estén suscritos suscribanse y activen la campanita para esperar las notificaciones de todos mis videos gracias a todos que nos bendiga abrazos a la distancia bueno esto es lo que vamos a utilizar para hacer el pollo encebollado aquí tengo dos pollos partidos dos cebollas dos tomates tomate no llevo mucho dos dientecitos de ajo una cucharadita de margarina un manujito de tomillo tres hojitas de laurel dos cucharaditas de vinagre sal de ajo sal de cebolla pimienta molida sal un poquito de aceite que vamos a utilizar también entonces ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a lo voy a ir cocinando bueno aquí ya tenemos la olla calentándose para agregar el pollo entonces lo que voy a hacer es agregar un poquito de aceite para que se caliente y la margarina ahora voy a ir poniendo el pollo bueno y lo vamos a dejar para que se bueno va a soltar agüita y pues eso lo va le va a ayudar a cocerse un poco y después se va a ir dorando bueno en lo que se está sofriendo el pollo yo voy a partir lo que es la cebolla y el tomate y el ajito va a ir molido la vamos a cortar así como en juliana bueno el tomate lo vamos a cortar de esta manera también no voy a llevar mucho tomate porque no es pollo guisado así es como va el pollo no le agregado nada todavía ahorita le voy a agregar lo que es la pues la sazón que yo le voy a poner ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran para condimentarlo la sazón de su preferencia verdad voy a poner una cucharadita de sal un poquito de pimienta molida sal de cebolla sal de ajo las tres hojitas de laurel y el tomillo lo vamos a revolver también le voy a agregar lo que es el vinagre vinagre blanco para cocinar bueno y ahorita lo voy a tapar lo voy a dejar ahí que se cosa un poquito más vamos a dejar ahí por lo menos unos 4 minutos tapadito bueno vamos a ver como está el pollo ahorita huele bien rico ahorita le voy a agregar lo que es el ajito vamos con la cebolla también ahorita le voy a agregar media tacita o medio vasito de agua porque eso va a ayudar a que nos salga reseco que quede así un juguito pues de la comida pero no muy raro ni muy espeso siempre le van a probar el sabor a la comida si necesita que le agreguen masas son pues ustedes ya le van agregando a como ustedes lo quieran le voy a agregar de una vez el tomate y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir unos 6 minutos para que se termine de cocinar el pollo y que suelte todos sus sabores la cebolla, el tomate, el ajo que se mezclen bien todos los sabores bueno ahorita vamos a ver como esta el pollo miren, asi es como esta no lo movi mucho para que el tomate no se deshacera tanto pero de todos modos siempre se va a deshacer y asi va a quedar el pollo ahorita lo voy a probar le falta poquita sal para mi gusto voy a agregar un poquito, no mucho un cuarto de cucharada bueno y asi es como quedo este pollo bien delicioso asi es como yo voy a terminar la receta mostrándoles como me quedo espero que les guste y que hayan llegado hasta el final que Dios me los bendiga siempre cuídense mucho abrazos a la distancia claro a papi claro aplausos a la distancia 're